¿Qué es el cono y el cilindro? Como veis es este lado, pero que sabiendo el radio y la altura del cono forma un triángulo rectángulo como podéis observar y la generatriz siempre va a ser la hipotenusa, por lo tanto sería la suma tanto del radio como la altura al cuadrado que serían los catetos. Vamos paso a paso. Empezamos por el cilindro y como veis tiene dos bases, lo podéis asociar a un bote de un refresco. El cálculo de la base, como es un círculo, siempre va a ser pi por radio al cuadrado, no tenemos ningún problema. Y el cálculo del área lateral es como si fuese la longitud, que es 2 por pi por el radio, pero debemos multiplicarle también la altura. ¿De acuerdo? Como ya sabéis el área total será 2 por el área de la base, no olvidaros nunca de este 2, ¿de acuerdo? No lo olvidéis porque ya sabéis que tenemos dos bases como acabamos de mencionar y luego sumarle el área lateral. Y el volumen, pues muy sencillo, el área de la base que ya la habremos calculado previamente por la altura. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer este en concreto. Como veis tenemos radio 4, altura 5. Pues lo primero que voy a hacer va a ser calcular el área de la base. Ya sabéis que es pi por radio al cuadrado, pues sería 3,14 por 4 al cuadrado. Es decir, 3,14 por 16. Y eso nos da 50 con 24. Ya tengo el área de la base. Ya sabéis que los prismes y las pirámides son más complicados porque la base puede ser diferentes figuras. Puede ser un cuadrado, un rombo, puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, un hexágono, y dependiendo de la base que tenga, pues será una fórmula u otra. Aquí, como siempre es un círculo, siempre es lo mismo. Vámonos al cálculo del área lateral, que ya sabéis que era 2 por pi por el radio y por la altura. Entonces sería 2 por 3,14 por 4 y por 5, que es la altura. Ya sabéis, 4 por 5, 20 por 2, 40. Pues sería 40 por 3,14. Nos da 125,6, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues el área total, ya sabéis que sería el área de la base, más el área lateral, que ya las hemos calculado, ¿vale? No olvidéis recuadrarlo, no olvidéis poner las unidades, que eso ya sabéis que son puntos menos en el examen. Entonces sería 50,24, ¿vale? Más 125,6. Le sumamos y sería 50,24 nos da 175,84 centímetros cuadrados. Ya tenemos sacado lo que es el área total. Vámonos al volumen, que va a ser muy sencillo, y el volumen sería simplemente el área de la base, que ya tenemos calculado previamente, por la altura. Es decir, sería 50,24 por 5. Si hacemos el producto, 50,24 por 5 nos da 251,2 centímetros cúbicos, ¿vale? Ya tenemos ahí el volumen. Ya sabéis, no olvidéis de recuadrar. Y ya estaría hecho lo que es el cilindro. Ahora, vámonos al cono, y como hemos dicho, yo antes de seguir voy a calcular la generatriz, ¿vale? Y ya me ahorro en salud. Ya sabéis, sería la altura al cuadrado más el radio al cuadrado, porque son los catetos, ya que la generatriz, como os he dicho, forma la hipotenusa. Pues esto es muy fácil, si estáis ya acostumbrados a hacer el teorema de Pitágoras, 16 más 9 es 25, por lo tanto, la generatriz, en este caso, en concreto, de este cono va a ser 5, ¿vale? Una vez que he hecho eso, ya me voy a calcular el área de la base. Pues me voy aquí tranquilamente y hago el área de la base. Ya sabéis que es pi por radio al cuadrado, por lo tanto, sería 3,14 por 9, que es lo que es 3 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar 3,14 por 9, 28,26 centímetros cuadrados. Ahora tenemos el área lateral, que sería lo que hemos dicho, 2 por pi, por el radio y por la generatriz que ya hemos calculado previamente. Entonces sería 2 por 3,14 por el 3 y por el 5. Y mirad, 2 por 3,6 por 5 es 30 y tenemos únicamente que multiplicar el 30 por 3,14 y nos da 94,2 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área lateral. Pues ya sabéis, el área total va a ser simplemente sumar el área de la base más el área lateral. Por lo tanto, tendríamos 28,26 más 94,2. Y eso sumado nos da 122,46 centímetros cuadrados. Ya tenemos esto aquí. Y por último nos quedaría el volumen. Ya sabéis que con el volumen hay que llevar mucho cuidado, que sería el área de la base por la altura, que sería esta de aquí, no confundirla con la generatriz, y dividido entre 3. Por lo tanto, el área de la base ya la hemos calculado, que sería 28,26 por la altura, que es 4, y todo partido de 3. Sería 28,26 por 4, y dividido entre 3 nos va a dar 37,68 centímetros cúbicos. Pues ya sabéis cómo calcular el área total, el área de la base y el área lateral, tanto de un cilindro como de un cono. En el cilindro no hay problema, porque sería 2 por pi por r por la altura, pero en el cono siempre lo van a poner porque tenemos que hacer pitágoras para poder sacar la generatriz y así poder hacer lo que es el área lateral. Veis que no se diferencia, en el área de la base es la misma porque tenemos un círculo, el área lateral solo se diferencia, que en el cilindro se multiplica por la altura y aquí se multiplica por la generatriz. Y como veis, los volúmenes es el de la cono es partido de 3 y el del cilindro es simplemente el área de la base por la altura. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación? Lo dejáis en comentarios o si no, luego me preguntáis en clase. ¿Vale? Gracias.